Con el preestreno del documental Luces y Sombras concluyó la segunda fase del proyecto Hacemos Memoria. Hacemos Memoria tiene como propósito general capacitar y acompañar a los periodistas en ejercicio de las regiones de Antioquia en el cubrimiento del conflicto y la construcción de la memoria histórica local. Hacemos Memoria es una oportunidad que tenemos de rememorar lo que nos ha pasado y de no quedarnos callados para no volver a repetir estas historias tan dolorosas. Es también volver una mirada y decir sucedió esto pero qué podemos hacer desde los medios de comunicación para contar esta historia y saber también de qué manera podemos proyectarnos y cambiar un poco la realidad y el dolor que estas familias viven. Es una oportunidad realmente que agradecemos de corazón, agradecemos al proyecto, a las diferentes instituciones que se han vinculado porque nos ha permitido crecer mucho y esperamos continuar con este tipo de procesos que enriquezcan desde la parte académica y personal. Como producto de esta segunda fase del proyecto fue realizado el documental Luces y Sombras, reconstrucción de memoria sobre la pinera. La historia que sufrió Sonson en medio del conflicto armado no solamente es relevante para este pueblo sino también para la nación, para toda la región, Antioquia, la nación y ahora como todo el mundo está mirando hacia Colombia por lo de los acuerdos de paz, el premio Nobel de la paz, es una historia que realmente yo creo que es de interés para un público mundial. Entonces me parece muy interesante que un canal comunitario con los pocos recursos que tiene en cuanto a formación, en cuanto a recursos técnicos, etc. ha sido capaz de producir un producto tan bueno, tan profesional, me parece excelente y realmente todo el proceso que está detrás de eso me parece maravilloso. Este documental tuvo entre sus objetivos brindar una nueva mirada sobre lo ocurrido el 13 de junio de 2002 en este centro recreacional. En el auditorio algunas personas lloraron, se abrazaron, se cogieron de las manos, entonces como que traer esas sensaciones del pasado al presente con el propósito de resignificar, de decir perdimos, fuimos violentados, nuestros derechos humanos han sido violados, nosotros necesitamos ser reconocidos como víctimas por el país, por la ciudadanía, por el Estado, y en primer lugar somos capaces de reconocernos nosotros mismos en esta condición. Este proyecto es fruto de un convenio de cooperación entre la Universidad de Antioquia y la Deutsche Welle Academie.